¡Suscríbete al canal! ...preparándose para la gran virgencita, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Y si quieren saber lo que pasó, entonces no te pierdas esta nota. Hermanos, déjenme presentarle a los integrantes de la Fraternidad de Caporales, los centralistas. Les comento que ya iniciaron con sus preparativos para la fiesta de la Candelaria 2024 en Huancayo. Acompáñenme y recordemos juntos este gran lanzamiento. ¡Hermano! Seguimos transmitiendo en vivo desde el Parque Rosemere este gran lanzamiento con una gran convocatoria abierto para todo el mundo. A mi lado un caballero representante que vamos a conocer. ¿Papá, tu nombre? Frank. Francisco, nuevamente, ¿cómo se llama esta gran asociación Fraternidad de Caporales? Fraternidad de Caporales, los centralistas. ¡Que viva los centralistas! ¡Que viva los centralistas! ¿Papá, hace cuánto tiempo bailas? Hace tres años exactamente. Hermano, ¿qué amor has desarrollado por tu baile en tres años? Mira, a través de esta hermosa danza he podido ganar seguridad, ganar alegría, entusiasmo y lo más importante, con tener un grupo humano muy lindo, muy bonito, lleno de amigos y donde encuentras una familia. Hermano, ¿tú recomiendas este baile a la gente? Por supuesto, este baile hace que saques lo mejor de ti, que saques tu pasión, tu energía, tu entusiasmo y lo que es mejor, ¿no? Si tú eres una persona introvertida, una persona de repente que dura, te aseguro que bailando Caporales vas a... Olvídate, vas a ser alguien distinto en poco tiempo. Hermano, si quiero bailar Caporales, ¿a dónde tengo que ir y en qué horario? Bueno, nosotros estamos iniciando ensayos a partir del día lunes, de lunes a sábado, a partir de las 8 de la noche, a 10 de la noche, siempre aquí en el Parque Rosenberg del Tambo. Estamos en convocatoria abierta, no hay límite de edad, las inscripciones son gratuitas, no se paga tampoco ninguna mensualidad, lo único que hay que tener es ganas, entusiasmo y alegría. Hermano, no tienes que pagar nada, vas a venir a gozar, ¿qué más quieres papá? Ven a gozar la rica vida con los jóvenes. Papá, nuevamente un saludo para el público. Bien, muchísimas gracias, gracias por la visita, estimado amigo. A toda la gente que nos está viendo, les agradecemos por estar sintonizando el programa de acá, nuestro amigo Cholotuber Viajero. Síganlo en sus redes sociales y también síganos a nosotros, a los centralistas. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, próximamente en otras redes. A sumar, estamos presentes en W, seguiremos transmitiendo con tu causa, bailando a ritmo de la banda, muchas gracias. Mi gente, sin exagerar, la danza de los caporales es una de las mejores del mundo. Esta danza requiere energía, precisión, pero sobre todo coquetería. Ver bailar a las caporales al ritmo de la banda, verlas sonreír mientras mueven las polleras, puede ser un hechizo poderoso para enamorar. Al igual que ver la precisión, fuerza y energía que ponen los caporales en cada salto o pirueta. Tú puedes ser el siguiente integrante de Telénico, no te príes de vivir esta gran experiencia, créeme, no te arrepentirás. Mis queridos amigos, es una hermosa frase, cuídate de aquellos que saben bailar porque pueden enamorarte sin siquiera tocarte. La danza de los caporales es algo grandioso y magnífico. Y hoy día estamos acompañando una gran fraternidad a mi lado. Mujer empoderada, representante de las chicas de esa fraternidad que vamos a conocer. Corazón, ¿tu nombre? Precia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, yo muy bien. Espero que tú también. Saludos, saludos. Precia, antes de empezar, que el público se entere con orgullo, ¿cómo se llama tu institución o Fraternidad de Caporales? Fraternidad de Caporales Centralistas Huancayo. Corazón, ¿cuántos años ya tienes bailando esta hermosa danza? Ya tengo bailando unos siete años. Una gran experiencia. Sí, es muy bonito, sobre todo en Candelaria, porque compartes no solamente con tu elenco, sino con todos los elencos de Huancayo. O sea, es un buen lugar para confraternizar y conocer gente. Exacto, sí. Corazoncito, ¿cómo así te animaste a bailar? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por amor, curiosidad, no lo sé? Bueno, por decepción. ¡Oh! A veces pasa, a veces pasa. Pero Reina, en esos siete años, ¿qué has descubrido en esta danza? Bueno, la amistad. Mis mejores amigos están en el elenco. Aparte de eso, también conocer a más personas. Y siempre hay nuevos. Y es bueno compartir con ellos esa danza. Bueno, para mí ya es una pasión y yo sé que para ellos, con los años, también va a ser una pasión. Corazoncito. Si el señor, la señora y las personas que han venido a vernos quieren bailar, ¿cómo hacemos para pertenecer? ¿Cuáles son nuestros horarios? Bueno, es el lunes a sábado, de 8 a 10 de la noche, los ensayos en el Parque Rosenberg. ¡Ay! ¡A ritmo de la banda invita, corazón! Chicos, todos están invitados al Parque Rosenberg, de 8 a 10 de la noche. Los centralistas huancayo los esperan. ¡Hermano, ya lo escuchaste! ¡Ven a gozar! ¡Ven a bailar con los mejores centralistas presentes! ¡Nos vemos en Candelaria! ¡Gracias! La festividad en honor a la Virgen de la Candelaria se realiza en febrero y aún estás a tiempo de poder participar. Si quieres pertenecer a esta fraternidad, te comento que ellos ensayan de lunes a sábado, de 8 a 10 de la noche, en el Parque Rosenberg, en el Tambo. Lo mejor que no pagas mensualidad, no pagas inscripción, solo debes ir con las ganas de querer bailar y disfrutar de esta bella danza. Créeme, al ritmo de este baile volverás a vivir emociones escondidas o quizás hasta te enamores. Uno nunca sabe, pero no lo sabrás si no lo intentas. Yo te aseguro que es una gran fraternidad, no lo pienses tanto. Yo te la magia de los caporales con los centralistas y goza en hermosa fiesta en honor a la Virgencita de la Candelaria.